¡Buenos días! Desde Italia os presento las nuevas zapatillas, las Hoka Speed Goat. Este caso es el modelo Speed Goat 3, os lo voy a enseñar, este es un color de chica, pero bueno, os la voy a enseñar para que la veáis un poquito. Aquí la tenéis, estas Hoka Speed Goat que están de oferta en unos 90€, pero bueno, cuando salieron estaban en 160€, así que ahora las pueden encontrar entre 90 y 150€. Es una zapatilla, sabéis, de trail, pesadita, sabéis que son unos 300 gramos, normalmente en una talla de hombre, o sea, un 45 o así, un 46, un 300 gramos. Bonito que tiene esta zapatilla, lo podéis ver, buena amortiguación, ya sabéis que tiene el Active Foot Frame. Además, lo que es un espectacular de las Hoka, lo sabéis, es su comodidad, el maximalismo que tiene, nota esa comodidad y esa buena pisada a la hora de notar el terreno. No notamos casi el terreno y es muy confortable y a veces pisamos piedras y no las notamos y eso es algo muy importante. Drop, tiene un drop de 4 milímetros y bueno, muchos me habéis preguntado para qué distancia son las Speed Goat. Bueno, yo pienso que son para entrenar el día a día, porque son pesadas, entonces el día que compitamos una distancia corta, iremos con unas zapatillas más ligeras y nos entrenamos más rápidos. Y tiene una buena amortiguación. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que evitemos un poquito más las lesiones y además podamos utilizar la distancia, pues yo creo que desde maratona hasta todo lo que le eches, hasta un Trollans, por deciros algo. Sí que es cierto que para ser una Hoka tiene la horma bastante estrecha y además yo lo que he podido probar de estas es que el terreno, son muy polivalentes, van para cualquier terreno, sobre todo son muy pisteras, van muy bien para la pista, como veis aquí el taqueado, pero es verdad que en zonas muy técnicas, de mucha piedra, zona muy alpina, como veis aquí en Italia, no es una zapatilla que se comporte bien. ¿Por qué? Porque cuando pillamos una piedra, hace esto la zapatilla, clic, clac, y entonces el tobillo se te va un poco, se pierde como esa estabilidad. Entonces no es una zapatilla muy técnica a mi ver. Horma estrecha, como ya he dicho, también puntos que hemos notado. Las costuras laterales, como veis, las han mejorado, pero a mí me da la sensación que por los laterales seguramente se abran. Ya sabéis que yo, por ejemplo, tenemos el pie un poquito ancho, al ser estrechas, en los laterales podemos tener ese pequeño problema. Pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que es una zapatilla muy bien, tiene su tirador detrás, el cierre es bastante bueno, suela Vibram, Megabrip, como ya hemos dicho anteriormente, y además son zapatillas muy muy chulas, o sea, es un modelo que es de chica y a mí me encanta. O sea, el color es muy 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 bonito y muy muy llamativo. Así que nada, estas son las Hawka Speedbox 3. Ya sabéis que hace pocas salieron las 4, pero bueno, nosotros vamos un poquito atrasados porque nos gustan las ofertas. Así que nada, decidme si las habéis probado. Yo creo que ha cambiado bastante las Speedbox 2. Me gusta más como concepto y sin duda es una tía que probaremos. Como digo siempre, lo bonito que tiene es esa comodidad, ese detalle que tiene la casa americana que va muy guay. Así que nada, decidme si la habéis probado y si os gusta. Con todo esto os dejo, un abrazo y hasta luego.